hola hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal esta vez sobre el castillo trompe solitario en el evento de K vs K y bueno les voy a explicar que estaba haciendo aquí ahora estoy con mi granja haciéndole spam de ataque a los objetivos de ellos ellos ahora están haciendo una agrupación entonces pues yo le estaba despertando a su objetivo después lanzó un ataque y quemó mi granja ahí yo hice el cambio saque mi granja y le coloque mi castigo trampa le quiero decir que mi castigo granja y mi castigo trampa es una copia casi exacta solo la diferencia son los que después tiene el poder el avatar el líder y los equipos todo entonces pues como vieron pues le reubicé mi castigo trampa y me atacó en solitario pero conté dos pero lo que pasó más adelante es que el objetivo de ellos se lo puso on como vieron y salto eso significa que ellos cancelan su agrupación y algo como enfadado porque yo le hice el spam de ataque con mi granja entonces para hacerlos enfadar más les colocó un emoji o sea triste porque se le despertó su objetivo después me atacaron solitario entonces yo entro acá a mi perfil y le hago el cambio rápido de equipo le coloque el equipo de guerra y después regrese al equipo falso bueno desde ya tengo 144 millones puede y reviso mi prisión y fue capturado el jugador me atacó en serio así que entra a mi territorio a fuera mis tropas a mí me declaró la guerra o sea una agrupación de 5 minutos puede ser y fue llena la enfermería o sea que me atacó en contra de ella y hace todos los resultados esto ya significa que me atacó en contra 12 días de colación es bastante así que bien caro un ataque en contra bueno el regreso al territorio acá desde luego me está atacando con un soldado parece bueno si en un soldado sólo es uno de asedio no sé qué quiere hacer con eso después canceló yo que era por gusto entonces vamos a revisar el perfil de este jugador y bueno tiene tres copias míticas y bueno tiene sólo una pierna de campeón en legendario y muy raro porque me hizo rojos fue líder enemigo capturado es el uniforme otra cosa tiene 17 estrellas y 12 estrellas en artefacto el artefacto viene siendo la última actualización y después cuando regresé al territorio vi que uno de ellos estaba reubicado al lado y estaba pilas en intercambio rápido de equipo pero este jugador me armó una agrupación y como estaban todo online pues esa agrupación va a estar llena esta es la primera agrupación que canceló y me atacaron con un mostrito pues para o sea para ser efectivo este mostrito todo solo trap debe tener las t1 de asedio es para que no te mate las t2 bueno este jugador tiene full mítico y tiene cuatro estrellas tranquilamente puede arder mi castillo trampa entonces yo le coloco un emoji o sea que pasa aquí tranquilamente no sé si son más agresivos puede dar multi ataques pero tengo tiempo que ningún gremio se anima a hacer eso así que esto falta tres minutos 48 segundos ya saben cómo hacer para cancelar una agrupación como estamos en cabros oca y sin furias de batalla podemos cancelar la agrupación de cualquier enemigo así que entramos acá al evento y nos vamos para un reino con un solo aleatorio se cancela la agrupación y bueno con esto tú ya puedes pedir recompensas ya sea de oro o de armas pero yo le he enseñado bien el informe así que vamos a revisar este informe este mes es de sistema de cancelación de rally le guardo en favorito ya saben en eventos y siempre guardo en favorito de los lo que pasa ahí y bueno otra cosa de ver tres copas míticas en 17 estrellas de castillo tiene buen set de infantería pero se me hace raro que ya cuente sec ya los solo trap de artillería adelante ya tiene rojo y los artefactos sólo tienen dos estrellas y 13 niveles o sea tal vez tenga 13 artefactos o ya que se un artefacto la ha subido de nivel pero no tiene tantos artefactos y ya de o sea cualquier ataque en contra con estos niveles de infantería y el de tacos son de rojos pero yo tengo 85k de rojos claro es que también tiene que tener los monstruos de paga o sea el conejo y el buen apetito al máximo bueno tiene el vende de las gemas está al máximo grifo es del máximo y este reduce el ps de infantería al 40% prácticamente este monstruo no me hizo daño porque mi infantería nunca es tocada en ataques bueno ahí tal vez está la el dato 225k de 35 de infantería es por eso que fue un ataque potente bueno también veo este héroe de paga que es por gusto o sea para atacar en solitario creo que este ya te da bonus directamente entonces está de más utilizarlo ahí bueno tuve 85k de rojos de caballería este jugador para ser liberado pues me pago 30k de gemas y el de ping en aceleradores de 15 horas pero no para mi cuenta sino que para otras listo mejor vamos con la siguiente acción de este caballero su camp aquí estoy haciendo ya sabe el castillo fantasma y le hicimos atrás yo quise pero lo que hago es con mi castillo granja hacer la trampa o sea molestar a todo el mundo fuerte ataque en solitario y bueno causando eso le hago el cambio de rápido de castillo y me atacan así a relajo o sea hay bien ataque como mi tropa en este caso pues si no ataque tan en serio yo le hago el cambio de armadura un cambio de formación y le salto de una por si se arrepienten cancelar el ataque bueno el regreso un equipo falso ya sabe el equipo falso utilizo el set de investigación y regreso a mi formación predeterminada cuña de rango siempre bueno siempre en cuando tú cambias las formaciones bueno yo estaba haciendo un cambio de equipos ahí medio suave es que este equipo como ustedes ven ahí tiene el mismo equipo mi castillo granja es para que no sea tan evidente bueno y claro utilizó casi el mismo nick bueno el jugador tiene aquí 33 estrellas de artefacto ya veo que este jugador ya le está metiendo un poco más de artefacto que otros y bueno su motriz de paga no lo tenía tan al máximo y sólo tenía uno bueno aquí también este jugador atacó confiado no atacó en serio pero es el chiste de las trampas o sea hacer la trampa a engañar al enemigo y después capturarlo pues este jugador después me manda un mensaje o sea dice que lo liberé ya que él es fuerte y ya nadie me va a atacar pero así como estoy con prisionero más adelante vamos a capturar a otro más si ven esta acción de cabrillo acá o sea ahí estaba mi castigo granja y si ven esa flecha roja es un explorador y hoy después le hice el cambio rápido y le coloque ahí con prisionero y todo mi castigo granja no tenía prisionero no sé por qué este jugador se reubicó y me atacó o sea mi castigo granja no tenía prisionero ya estaba buscando un prisionero para mi castigo granja y para que los dos castillos sean iguales pero no este jugador se me reubicó y me atacó en solitario y fue capturado yo dije no me lo creo como que no se va a dar cuenta que no tenía prisionero y después aparecí con prisionero y ahí tengo dos capturados y yo me pongo en serio tan patitos que son pero bueno esto parece que es un hispano 250 cada de tropa envió y bueno vamos a ver perfil un set de caballería artefactos tiene 5 estrellas bueno ya la está subiendo de a poco astralita un poco acá pero bueno si tiene buen set de caballería pero veo sus monstruitos que son algo débiles o sea no son de paga si ven globin si lo tiene al máximo grifo no lo tiene al máximo bueno esa reducción de defensa por gusto eso hay que cambiarlo bueno si tiene 5 108k de caballería de t5 nada de héroes de paga y monstruitos de paga bueno después de flor hoy se fue eso está bien o sea son capturados y se van eso me parece que lo está haciendo acá estamos en la cabeza de tres jugadores no creo que se den cuenta que le hago el cambio de castillo ahí yo tengo dos capturados después uno de ellos me pagó 500 millones de oro y yo me quedé con más de un billón de oro de este castillo bueno ese sería todo el caballería de mi castillo de trompe solitario espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima y